Buenas tardes, Honduras, bienvenidos, esto es Cuarto Poder, un placer para nosotros saludarles esta tarde. Hoy es martes 23 de noviembre del año 2021, cinco días nos separan nada más para las elecciones generales. Las elecciones más importantes en la historia de Honduras en sus manos está el poder de decidir. Esperemos que todo se lleve con normalidad. A partir de hoy vamos a empezar a hablar de propuestas, que siempre hemos estado hablando de ello, pero ayer se cerró ya el tema proselitista, hoy arrancó el silencio electoral. Los candidatos sí pueden hablar de lo que quieran, de sus propuestas, menos pedir el voto o incitar a la población a votar por ellos. Así que vamos a continuar este día y los tres días que restan de esta semana dialogando con candidatos y candidatas. Hoy le toca el turno a nuevos valores políticos, candidatos jóvenes, en este caso del Partido Libertad y Refundación y del Partido Liberal, pero también tendremos un par de contactos más, don Carlos, así que le doy la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Ramón Ochoa. Quiero, antes de entrar en materia con el tema de esta tarde, leer este acuerdo de duelo de diario digital El Pulso, considerando que el 22 de noviembre del 2021 falleció en Teucigalpa quien en vida fuera Óscar Castillo, quien fue colaborador del periódico El Pulso, considerando que Óscar Castillo laboró de forma incansable para este medio, demostrando responsabilidad, profesionalismo y compromiso que Óscar Castillo fue una persona servicial y que deja una huella imborrable en la historia del Pulso por su carisma y sencillez. Acuerda primero lamentar profundamente el sensible fallecimiento de Óscar Castillo, elevar una plegaria a Dios para que reciba en su seno a nuestro inolvidable amigo. Segundo, patentar nuestras condolencias a su familia y que Dios les dé el consuelo y externamos nuestra eterna solidaridad por la irreparable pérdida de nuestro colega. Tres, declarar tres días de duelo sin suspensión de labores y hacer entrega del presente acuerdo de duelo a sus familiares, dado en Teucigalpa a los 23 días del mes de noviembre del año 2021. También nuestras muestras de pesar para la familia de Óscar Castillo que ha partido de esta tierra. Óscar Castillo, destacado camarógrafo, trabajó para varios medios de comunicación como también para un área de producción en la Secretaría de Agricultura y Ganadería donde le conocimos. Mis condolencias, no tengo el nombre de la madre, pero sí del padre, don Jorge Castillo, también periodista que todos le hemos conocido en la cobertura de la fuente de los juzgados acá en la capital a sus hermanos y sobrinos. Jorge Castillo también tuvo la oportunidad o nos colaboró acá en Cuarto Poder. Recordamos cuando estábamos hablando de Honduras, un mercado de desechos. O sea, nuestra economía es un mercado de desechos, un trabajo que elaboramos con Jorge Castillo, como también los escombros de la capital que trajimos la existencia todavía de las huellas del MIS que ningún alcalde ha sido capaz de mandar a reconstruir, lo que es la primera avenida de Comayabuela, como también esta calle que está por lo que era el gimnasio Valentay. Ustedes también nos colaboró en Cuarto Poder. Lo sentimos mucho, padeció bastante de esta enfermedad, es difícil de vencerla hasta que al final pues se lo llevó y ese día fue ayer. Oscar, gracias por el tiempo que partimos, por tu amistad. Y con el permiso de los dolientes, les informamos que hoy el Consejo Nacional Electoral, pues salieron las primeras maletas electorales, van a las cabeceras departamentales de los departamentos de Atlántida, Colón, Ocotepeque, Copán y Oro. De la cabecera departamental llegan a la cabecera municipal de estos departamentos. De ahí, pues el destino final es la aldea y el caserío en todo aquel lugar que haya un centro de votación. Acá vemos que salen esos enormes contenedores y camiones, pero ya a la aldea, donde esté el centro electoral, hay sitios en nuestro país que tiene que hacerse a lomo de mula. Por eso salen desde hoy, para que puedan estar el día sábado, ya en cada centro electoral, para cuando se da el grito, inician las elecciones, se inicia el proceso de este 28 de noviembre. Con todos los obstáculos, pero hoy ya tuvimos la oportunidad que saliera el primer convoy de camiones con las maletas electorales para los departamentos de Atlántida, Colón, Ocotepeque, Copán y Oro. Se había mencionado que hoy por la tarde saldría otro convoy, pero no conocemos si se llevó a cabo la acción. Ese es el trabajo que le corresponde ya esta semana al Consejo Nacional Electoral previo a las elecciones, la distribución de las maletas, distribución del material tecnológico también que se ocupa para el día de... Y los candidatos y candidatas, pues ya a partir de hoy se preparan en organización, por lo menos los de los partidos mayoritarios, los que van a tener control de la mayoría de todas las mesas, los que van a tener representación en todas las mesas y sabemos que es un trabajo arduo que le corresponde. Pero siempre podemos hablar de propuestas y por eso tenemos a nuestra invitada esta tarde. La presentamos, Alia Cafati, candidata a diputada del Partido Liberal en el departamento de Francisco Morazán. Antes de hablar de sus propuestas, Alia, queremos conocer para que el público la conozca, quién es Alia Cafati y por qué su deseo de ser diputada y su participación en política. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación que me hacen el día de hoy. Gracias Ramón, que fue el que me invitó, pero igualmente aquí a nuestro otro panelista, bueno, no panelista, el que nos va a estar entrevistando. Yo sé, Carlos. La verdad es que, como le digo, muchas gracias. Como dice usted, estamos a pocos días de las elecciones preparándonos para dar esa batalla, ese día confiado de que haya transparencia, que se dé la democracia y sobre todo que haya paz en Honduras y se respeten los resultados de estas elecciones generales, porque Honduras lo que necesita es tranquilidad. ¿Quién es Alia Cafati? ¿Qué tiene Alia para ofrecerle a nuestro país desde el Congreso Nacional? Ay, pues mucho. ¿Cuánto tiempo me da para decirle cuánto le ofrezco? Pero iniciemos. ¿Quién es Alia Cafati? Bueno, yo les cuento. A mí siempre me gusta iniciar por decir que soy madre. Yo soy una madre soltera. No me da pena decirlo. Es más, me enorgullece decir que yo soy de esa estadística tan alarmante que hay en Honduras. O sea, no me enorgullece la estadística, pero lo que me enorgullece es que yo soy de esas madres, esas mujeres, que en Honduras son el 72% de las mujeres, son madres solteras y yo soy una de ellas. Luchando por sacar a mis hijos adelante. O sea, que yo entiendo a estas mujeres que salen día a día de sus casas para tratar de llevar el sustento a sus hogares. Soy una licenciada en psicología, tengo una especialidad en educación, me encantan los niños. Cada vez que tenemos reuniones políticas, yo salía y yo compartía con los niños, me encantaba estar con ellos y me tiraba al piso y la gente me decía, ay, no, si es que ellos no votan, ¿por qué perdés tu tiempo? Pues les digo, es que uno no lo hace por ganar votos, uno no lo hace porque eso es lo que le sale del corazón y pues vamos fuerte con proyectos para la niñez, para la mujer, para la madre soltera. Soy víctima de violencia doméstica, ya no profundizo en ese tema, pero sí me gusta decirlo porque también es una epidemia que estamos viviendo en el país, así como el COVID está arrebatando la vida de hondureños, la violencia también hace la mujer y también hace el hombre, solo que no, no, no en la escala de la mujer, pues es una realidad en Honduras y también vamos con bastantes propuestas para tratar de combatir esto. Para la juventud, porque yo me considero todavía, pues digo yo que jovencita, hace 20 días cumplí 35 años y... Todavía entré en ese parámetro de la juventud. Un poquito, ¿verdad? Dicen que después de 18 a los 35, así que vamos a aprovechar este último año. Aunque ustedes le preguntan a mis hijos y me dicen que soy un dinosaurio de vieja, el otro día un hijo mío me preguntó y me dice, mamá, me dice, él estaba estudiando sobre los dinosaurios y me dijo, mamá, ¿qué tal me hiciera vivir con los dinosaurios? Y yo, ¿cómo así? ¿Ese era que está hablando de los dinosaurios del Congreso Nacional que llevan ya como 20 periodos ahí? Y decía yo, me dice, sí, mamá, cuando vos vivías con los dinosaurios... Y ustedes, o sea, que mi hijo me miraba como que si yo tenía un billón de años, una cosa así. Pero me siento joven, entonces voy con muchas propuestas también para el joven, porque yo también me he dedicado a dar charlas a nivel nacional para los jóvenes. El Infoc, por ejemplo, es una de las instituciones que me contrataba para viajar por todo Honduras a todas las sedes que tenían para darles diferentes charlas, diferentes talleres. Entonces, hablando con esos jóvenes y escuchando sus necesidades, uno se da cuenta que el joven hace un gran esfuerzo para poder salir, o sea, buscar su educación, poder entrar a la universidad o ya sea a una escuela técnica, como debe ser el Infoc, graduarse y salen al mercado laboral y no hay espacio para ellos. Entonces, son cosas que estamos viendo. Hemos hablado mucho con la gente de la tercera edad para darles una jubilación digna, el sector discapacidad. La verdad es que todos los sectores vulnerables. Y Alia Cafati no es una persona que se entrega o está entregada al prójimo desde ahorita, sino que desde mucho tiempo atrás. Yo creé una fundación hace cuatro años para la madre soltera, para la víctima de violencia, donde damos asesoría legal gratuita, consejería gratuita. Fui parte de la junta directiva de Infraignovi, el Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente por 10 años. Mi abuela, a quien le mando un saludo fuertísimo, ella ve todos los programas en los que aparezco, es un gran apoyo. Es una mujer que, bueno, trajo la fundación El Arca de Honduras, porque ya existía la fundación y ella la trajo y la creó aquí en Honduras. El Charter 100, que son becas a estudiantes. Asocel, que es una institución donde se le da la asesoría legal gratuita a presos que estaban ahí injustamente encarcelados. Su último proyecto era también para el adulto mayor, casa para el adulto mayor. Entonces, desde muy pequeña yo he visto esa caridad, esa entrega, esa solidaridad y empatía al prójimo y esas son para mí las características que me definen. Y aparte, pues creo que soy una persona bien alegre, bien contenta. Trato de ser optimista y pues mi lema, para terminar de presentarme, mi lema de vida es quien no vive para servir, no sirve para vivir. Trato de todos los días ponerlo en práctica. Así que esa es Alia Cafati. Y le cuento que el tema de esta tarde es hay espacio para los jóvenes en estas elecciones, por lo tanto la consideramos siempre en ese rango, por lo menos de los nuevos valores que entran a esta justa política. Estimados amigos y amigas, también contamos con la presencia de este joven, Gabriel Molina. ¿Usted lo conoce? Gabriel Molina. 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 Corrección. Tranquilo. Corrección, disculpa Gabriel, es colega periodista de la Universidad Nacional Actónoma de Honduras. Gabriel, cuando el golpe de Estado era un niño. Trece años, Carlos. Era un niño que quizás estuvo presente viendo las atrocidades de los cuerpos represivos del Estado contra los medios de comunicación y contra el pueblo hondureño que demandaba la institucionalidad de la democracia. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Mi admiración y respeto para ti. He crecido y he llegado estos 25 años desde mis trece viendo a Carlos Paz en esas trincheras de lucha respaldando al pueblo en este proceso por su liberación y por la refundación de la patria. También contigo, Ramón, un extraordinario compañero del Partido Libertad y Refundaciones y qué gusto compartir aquí con Alia Kafati, una joven candidata también del Partido Liberal de Honduras. Bueno, me presento ante su auditorio, Gabriel Bonilla, 25 años de edad, periodista, exdirigente del Movimiento Estudiantil Universitario y en efecto, Carlos, como bien usted lo apuntaba, a mis trece años supe que era un golpe de Estado y pude ver la barbarie de todos estos sectores o grupos oscuros que han venido por décadas suprimiendo al pueblo como las élites, políticas, económicas, corruptas de Honduras se pusieron de acuerdo para desfenestrar a un gobierno legítimo que encabezaba el expresidente Zelaya. Ahí nació mi pasión por la política, ahí nació mi pasión por el periodismo. Posterior ingresé a la universidad nacional autónoma de Honduras, cursé esta noble carrera y, bueno, me gradué de la misma, hoy ejerzo funciones de reportero, presentador de noticias en UNE TV. Y estar en esta cabina sin lugar a dudas para mí es un honor cuántas veces desde este espacio no escuchamos voces extraordinarias como la del director eterno de esta radio, don David Romero, en aquellos momentos críticos de nuestra historia, denunciando desde estos micrófonos, desde estos espacios, que en el país se había cometido una atrocidad como un golpe de Estado. Hoy yo vengo aquí no a hablar de mí porque no es mi interés hablar de mí. Vengo a hablar de Honduras, Ramón, Carlos, Alia. Hoy el país se debate entre la vida y la muerte. Estas elecciones son las más importantes de la historia justamente por la alta conflictividad, por las múltiples crisis que se derivan de 12 años de régimen cachureco. Y de ahí la importancia de insistirle al pueblo hondureño que este próximo 28 de noviembre debe de salir a votar sin miedos, sin temores, para ponerle punto final a lo que haya que ponerle, para cambiar todo lo que haya que ser cambiado. Y quiero ser categórico esta tarde. Solo le recuerdo, y usted es periodista también, que ya a esta altura no se puede pedir ni incidir en el voto. No, por supuesto. Y le recuerdo a Alia también. No, claro. Yo hablo de forma general votar, ¿verdad? Porque creo que es la misión tanto de los periodistas, comunicadores y los mismos políticos. Sin duda, es fundamental salir a votar, a vencer la campaña de terror que viene orquestando el régimen del Partido Nacional con el objetivo de que haya ausentismo en las urnas y ellos tener alguna leve ventaja por toda esta estructura electoral pagada con nuestros dineros que tienen a nivel nacional. Pero la invitación hoy aquí es al pueblo hondureño. A que vaya. Si usted es cachureco, vaya a voten. Si usted simpatiza con Libertad y Refundación o con otra institución política, salga a votar en familia tempranito a las siete de la mañana. Lo que sí yo quiero dejar claro y ser categórico en ello, querido Ramón y Carlos y Alia y toda su audiencia, solo hay dos caminos de cara al 28 de noviembre. No hay un tercero. O la continuidad de este perverso criminal régimen con el candidato oficial de Jó, Nas Rias Fura, o la refundación del país con Xiomara Castro. Y esta unidad... No estoy de acuerdo con vos, mi amigo. Y esta unidad que encabeza una valiente mujer como lo es Xiomara Castro con el Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras, Honduras Humana, El Pino y miles de liberales que dijeron no, basta de acuerdos con la dictadura, basta de acuerdos con el régimen de Juan Orlando Hernández y ahí están dos caminos planteados. No hay un tercero, con todo el respeto para Alia, pero quiero enfatizar en eso y especialmente a los jóvenes del país. que salgamos con alegría a votar. Muy bien, gracias Gabriel, te felicito. Yo, todas aquellas personas que es joven y que vienen consolidando en política por primera vez, yo entiendo las dificultades y los retos que hay, así que felicito a todo aquel que se atreva a participar en este camino tan tortuoso de la política en Honduras. No solo a Gabriel he escuchado decir que hay dos caminos, sino que lo hemos magnificado después de esa unión entre Xiomara Castro, Salvador Narrala y Dori Gutiérrez y por eso ya vamos con Alia. Si eso nos permita mirar una pausa Alia, tenemos que hacer el primer corte y regresamos en breve. Hay dos caminos, hay tres caminos, qué opciones reales tiene Janir Orcental en esta contienda presidencial. Regresamos después de la pausa con Alia Cafati y Gabriel Bonilla, candidatos a diputados. Un mensaje importante cortesía de Banco Atlántida. A todos nos preocupa el precio de los combustibles, por eso quiero recomendarle la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida porque le ofrece un 8.5% de ahorro inmediato y permanente en todas las estaciones de servicio Puma. en las tiendas Super 7 y en la compra de lubricantes. Lo mejor de todo es que el ahorro se ve reflejado en su voucher. No tienes que esperar el estado de cuenta, no esperes más, solicítala ya llamando al 22801010 o en su estación de servicio Puma más cercana. Banco Atlántida imagina, cree, triunfo. Esta Navidad te damos la magia para poder decir Sí, 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 sí. Te presentamos los préstamos navideños Atlántida con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. Impresionante o mega impresionante cuando algo se pone rojo es mejor. Aprovecha el Red Quick de Claro con los mejores equipos y descuentos de hasta un 30% en tus planes por pago que desde 25.99 dólares incluyen navegación, llamadas y mensajes ilimitados y mucho más. Contratalo en nuestras tiendas o llamando al video 05-33-33. ¡Claro que sí! Gracias Honduras por continuar con nosotros esta tarde dialogamos con Alia Cafati candidata a diputada en el Partido Liberal en Francisco Morazán Gabriel Bonilla candidato a diputado en el Partido Libertad y Refundación. Las opciones que tiene Andy Ross ¿Cuáles son Alia? ¿O solo son dos caminos? Como dice Gabriel Bonilla ¿Está entre Papi? ¿Está entre Xiomara la presidencia? ¿O es parte de esta disputa también Andy Ross Bueno, la verdad es que uno felicitará a Gabriel que me encanta escucharlo hablar siempre que me escucha hablar con ese voce Rompeyo y ese léxico tan lindo que tiene sin embargo hoy sí te voy a criticar algo creo que la parcialidad de un reportero o de un ¿cómo se llama? Perdón tu profesión de un periodista gracias ¿no se vio ahorita en el momento cuando dice que hay caminos? ¿Está como candidato? Aquí estoy como candidato a diputado aquí no estoy ejerciendo aquí los periodistas es Ramón y es Carlos Ok Entonces A nosotros Valga la aclaración A nosotros es que no se nos puede hacer Él está como político Aquí estoy como político Ok Te lo perdono pues no te lo critico hoy porque la verdad es que Honduras tiene tres caminos y yo creo que los medios no estoy hablando de ustedes dos con usted pero creo que en general los medios han hecho un mal trabajo en el sentido que han privado al hondureño de la realidad que estamos viviendo en Honduras en el sentido que hay tres caminos cual podemos tomar La de la extrema derecha que sabemos que son una bola de corruptos porque la verdad es que no puedo venir a defender al partido nacional porque no hay con qué o sea yo estoy de acuerdo de que se tienen que ir yo estoy de acuerdo que por ejemplo el otro día me preguntaron qué piensa usted Juan Orlando Hernández el peor presidente que Honduras ha tenido en la historia entonces tenemos esa extrema derecha corrupta tenemos una izquierda radical que nos habla porque si nos hablan del socialismo y nos hablan del comunismo y hablan de que el comandante Chávez o el espíritu bolivariano no sé qué viven por dentro de los hondureños no sé que se extiende en hablar de esas cosas su máximo líder Hugo Chávez y Fidel Castro y no sé qué entonces tenemos esa izquierda radical y está el centro nosotros somos el partido liberal es la fiel balanza los hondureños realmente tienen una tercera opción y el partido liberal que no se les olvida yo sé que a ustedes no se les olvida porque ustedes vienen del partido liberal allá afuera antes de entrar estábamos hablando que me dicen yo soy del libre pero no soy un ex liberal ahora del libre y bueno pues bienvenida a su casa aquí lo estamos esperando con brazos abiertos porque yo sé que no se les va a olvidar que el partido liberal es el partido de las grandes transformaciones de Honduras las conquistas que hoy en día tiene la colectividad del pueblo hondureño se la ha dado el partido liberal no ha sido el partido libre y no ha sido el partido nacional además el partido nacional ha venido a deshacer las conquistas por ejemplo el seguro social lo hicimos el partido liberal lo vino a saquear el partido nacional la reforma agraria lo venimos a hacer el partido liberal y ha venido el partido nacional haciendo su ley de modernización agrícola el gremio magisterial o sea todo todas las conquistas del partido liberal la ha venido a deshacer el partido nacional y el partido libre que ha hecho pues ya va por su tercera contienda ya van por dos que no han podido hacer nada por Honduras no han podido llegar ya sea fraude o no no porque yo sí lo voy a decir yo creo que sí se le cometió fraude a salvador a salvador narrala y a Xiomara Castro en las elecciones del 2007 públicamente yo lo digo yo creo que el presidente electo fue salvador narrala con la alianza pero el hecho es que a los hondureños no se les olvida lo que el partido liberal ha hecho y lo que el partido liberal sigue haciendo ahorita en contra de las sedes por ejemplo hablando del tema de las sedes todo diputado liberal votó en contra de las sedes o sea que no podemos hablar que la gente dice que el lado oscuro del partido liberal discúlpeme ese es un discurso que Luis Zelaya se inventó porque es un resentido y si me está viendo el ingeniero Luis Zelaya un resentido que creía que tenía el ganes seguro no lo tiene ahora es un cero a la izquierda buscando protagonismo cuando ya murió políticamente liberal no es ni lo queremos en el partido liberal es más así como le preguntamos a Jo donde está el dinero Luis Zelaya le preguntamos a usted donde está el dinero del central ejecutivo los 7 millones que usted no ha dado respuesta por ellos entonces la verdad es que si hay tres opciones y usted me pregunta cuál es cuál es la posibilidad de Annie Rosenthal pues yo le voy a decir una cosa ninguna pues yo le voy a decir una cosa antes de que me interrumpiera no solo lo dije así despacito es que me dio risa porque es que me acuerda a mí porque yo así soy yo de contestar así sin filtro pero no no te voy a interrumpir para que tú no lo hagas no no te preocupes porque yo soy así sin filtro también pero realmente los acontecimientos políticos que se han dado en el último mes creo yo que ya va el mes de que se unió Salvador a Xiomara y en cuanto a los cachurecos el único candidato que se ha mantenido y ha subido posiciones favorables ha sido Annie Rosenthal y las encuestas lo ha dicho el Sid Calop lo dijo lo dijo Xiomara ha bajado Xiomara ha bajado el partido nacional ha bajado entonces no pueden decir que Annie Rosenthal no tiene una oportunidad como dice mi compañero aquí porque la verdad es que vemos cientos de miles de liberales que estamos firmes con nuestro candidato que estamos firmes con nuestro partido y sí después del golpe de estado se fracturó el partido sin embargo creo que estas elecciones se van a dar se van a dar unas sorpresas Alia si me permite con su permiso vamos a tratar de medir el tiempo solo un breve comentario no es debate las conquistas que tiene nuestro pueblo le cuestan sangre podemos recordar desde la masacre que se dio en 1867 por el ferrocarril el ilustre Ramón Rosa azotó a nuestros obreros en las minas del Mochito y así básicamente hasta la huelga del 54 pero no las ha regalado ningún partido nuestro pueblo debe tener claro eso solo es el comentario se lo ha ganado en las calles y cuesta sangre el terciavo y el catorceavo mes ¿quién lo dio? yo de eso yo tuve la oportunidad de ver la gente en las calles y de acompañarla en 1978 en 1978 79 y se dio hasta el gobierno de Suazo Córdoba las reuniones se daban en el obelisco y se viajaba a la casa de gobierno exigiendo esto ¿quién lo aprobó? los trabajadores organizados y después en la lucha de las federaciones de trabajadores pero las leyes se aprueban en el Congreso Nacional ¿quién lo aprobó? no le voy a evitar porque necesito consultarles algo pero lo que se dice es que el Partido Liberal no yo sufrí los golpes por el gobierno de Suazo Córdoba y cárcel a mis 23 años de edad sí yo a la localidad este joven yo todavía era estudiantil porque antes llegaba ya adulto a la universidad ojalá tenga la oportunidad no es esa la discusión mire yo sé que los candidatos a diputados hablan mucho del que va a ocupar la presidencia y yo tengo el interés de escucharles que hay que hacer en el Congreso como diputados para que sea la instancia de poder transparente y que el pueblo hondureño pueda conocer los decretos que ahí se aprueban y que estos sean socializados pero no en puertas cerradas con determinados grupos que generalmente son a los quienes la ley les va a favorecer jóvenes hay cuestiones increíbles el Congreso se le denomina parlamento o sea que ya está digo la gente entendida en la materia y conocedora de la realidad económica social del país pero ahí no se discute porque los diputados no tienen tiempo entonces yo les consulto qué pueden hacer desde ese Congreso para que los representantes de la patria por el amor de Dios sesionen está bien de lunes a jueves pero mínimo las ocho horas y lo otro es que conozcamos la famosa ley orgánica del Congreso el pueblo en la que iniciamos y lo vamos a ir midiendo el tiempo porque es corto qué pueden hacer ustedes como usted alia como diputada y usted como diputado porque allí se dan las leyes estructurales para la nación bueno iniciemos democratizando el Congreso Carlos y tú acabas de aquí tocar un tema fundamental la ley orgánica quitémosle la hegemonía al presidente del Congreso que impone la agenda el Congreso Nacional es dirigido por una sola persona el presidente es el que decide qué temas van a hablar y vea en este contexto de pandemia hemos escuchado denuncias de diputados y diputadas de oposición decir nos convocaron una hora antes y cinco minutos antes de iniciar la reunión nos enviaron dictámenes para discutirlos hoy desafortunadamente el Congreso de la República es que mire Carlos por eso el planteamiento de la refundación primero hay que volver a construir el Estado de Derecho óyame aquí Juan Orlando Hernández con la aprobación y la constitución voy a utilizar ese término del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad suprimió todos los poderes del Estado y ahí es el que decide él cómo se dirige cada poder del Estado el Congreso de la República no es la excepción y hoy el Congreso es una secretaría de Casa Presidencial y de Juan Orlando Hernández primero hay que sin lugar a dudas recuperar el Estado de Derecho eso pasa porque ahí en el Congreso Nacional se revise se reforme o se construye una nueva ley orgánica que verdaderamente es un Congreso abierto porque Mauricio Oliva ha dicho plural abierto y democrático no lo es ahí se ha impuesto permanentemente la agenda oscura del Partido Nacional de Honduras y aquí lo digo públicamente esa es una propuesta Carlos vayamos revisemos la ley orgánica quitémosle la hegemonía al presidente y hagámoslo verdaderamente abierto y plural esa es una de las propuestas del Partido Libertad y Refundación Gabriel pero si gana libre el Congreso a libre más bien le conviene siempre seguir teniendo ese control total no por supuesto si lo que pasa que desde que óptica lo veas es que una cosa es que un partido sea fuerza mayoritaria otra es que un presidente una sola persona maneje la agenda miren libre hay debate en libre hay construcción en libre hay participación de distintos sectores en el partido no hay hay lo que hay borregismo ahí todo es lo que le envían a a Mauricio Oliva Juan Orlando Hernández es lo que dicen sí o lo que dicen los diputados de la banca del Partido Nacional nosotros no le tendríamos ni un tan solo temor yo estoy seguro que libre va a ser mayoría en el próximo Congreso yo no tengo la duda y invítenme por favor después del 28 de de noviembre allá lo veo en la plena de la parlamentaria Carlitos ahí bueno es una de las propuestas libre no le tiene temor a que el Congreso sea abierto una porque vamos a ser mayoría y sin duda vamos a respaldar cada decisión que vaya por la refundación de la patria bueno estoy de acuerdo en lo que él dice que necesitamos más democracia dentro de ese Congreso Nacional ahorita sabemos que todas las leyes se pueden aprobar porque la mayoría es el Partido Nacional el Partido Nacional mira a mí me da risa cuando dicen que los liberales que se venden al Partido Nacional disculpenme el Partido Liberal no ocupa venderse porque la mayoría es el Partido Nacional pues o sea aunque quisieran vender aunque un liberal quisiera venderse y decir cuánto me da por mi vota se van a reír en la cara de nosotros porque no los ocupamos no pero si han sido se han vencido un montón si han sido comparsa en la aprobación de varias leyes hacen 71, 72 cuando se dan las votaciones hay votos liberales pero ahorita en este Congreso la mayoría son los nacionalistas entonces no nos vengan a decir de que los liberales o sea entonces yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con Gabriel yo estoy de acuerdo con Gabriel en que necesitamos más oposición desde ese Congreso Nacional necesitamos separar los tres poderes del Estado no es posible que Juan Orlando Hernández controle el Ejecutivo que controle el Legislativo y que controle la Corte o sea que tipo de justicia y democracia tenemos en Honduras si eso si eso está sucediendo no sé si libre va a ser la mayoría en el Congreso yo lo que espero es que libre junto al liberal seamos la mayoría en el Congreso eso sí espero yo que sea lo que suceda porque si estamos hablando de democratizar el Congreso y estamos hablando de que libre entonces queremos que sea la mayoría del Congreso entonces estamos en lo mismo pues nosotros vamos a ver la mayoría con el favor del pueblo pero los nacionales están ahí disque por el favor del pueblo bueno si tú lo crees por eso digo disque pero no tenemos las pruebas y ustedes como periodistas saben que nosotros no podemos venir a acusar a nadie o venir a acusar sin pruebas como yo dije mi opinión es de que le robaron las elecciones a Salvador Narrala y a Semara Castro esa es mi opinión yo de verdad creo que ellos fueron los que ganaron si el Partido Nacional se robó las elecciones o no yo no tengo como probarlo pero pues no me da miedo decirlo y se los he dicho incluso hasta amigos nacionalistas míos porque uno pues tiene que tener la madurez política para poder tener una buena relación con los demás partidos solo por ser Gabriel de Libre no es como que no voy a ser amigo de él para nada tenia cuidado con esos comentarios y no vaya a dañar los acuerdos que hay ahí entre cúpulas del bipartidismo pues para que vean no tenemos ningún acuerdo el Partido Liberal es más bien así es como nos quieren dañar porque yo siento que que en ese fuego cruzado que se tiene el Partido Nacional y se tiene libre al que quieren debilitar es a Yanny Rosenthal porque sabiendo que debilitan al Partido Liberal es o darle votos para la mayoría del Libre o darle votos a la mayoría del Partido Nacional ellos saben que el Partido Liberal esa candidatura nació muerta Alia y va a seguir muerta y tu lo sabes en tu corazón yo sé que públicamente vos tienes que decir que Yanny es una opción pero no la es es una candidatura muerta y va a seguir muerta Yanny Rosenthal y hoy en la mañana ahí no aplica resurrección mire y sabes que hasta le voy a leer el mensaje que le mandé hoy en la mañana a mi candidato Yanny Rosenthal y esto es lo que creemos los liberales yo le puse como candidata de su movimiento a las 7.13 de la mañana como candidata de su movimiento solo me queda darle las gracias por ese inmenso esfuerzo y ese gran trabajo que hizo por el Partido Liberal y por cada candidato y candidata que confiamos en usted y en su movimiento mi admiración respeto y cariño para usted Don Yanny que sea lo que Dios mande pero siempre llévese con usted que el Partido Liberal ha vuelto a despertar por usted seguimos de pie por usted gracias porque Yanny Rosenthal ha viajado por lo largo y el ancho de este país y ha unido al Partido Liberal graníticamente las concentraciones que hemos tenido políticas no las hemos visto desde el golpe de Estado no las habíamos visto y ahorita se ven y no porque y como yo dije en Santana en el cierre espectacular magno que tuvo nuestro alcalde Jorito Sanders de Santana que le mando todo mi cariño no porque le pagan a los liberales para estar ahí sino que el liberal está ahí porque quiere no es como el Partido Nacional que llenó ese estadio hechizosa pero dicen que le daban unos de 4 mil empiras 3 mil empiras para llenar ese estadio entonces que la candidatura nació muerta la candidatura para mí también nació dándole esperanza al Partido Liberal porque el Partido Liberal lo que es hoy no era cuando Luis Zelaya lo agarró en el 2010 yo te voy a lanzar un reto así solo rapidito disculpa que te interrumpa y apuntalo Jani Rosenthal va a ser la versión Luis Zelaya mejorada la derrota más estrepitosa del Partido Liberal al cual le guardo muchos precios será la de Jani Rosenthal ¿sabe por qué? porque él traicionó las aspiraciones del pueblo y aquí sí te voy a hablar como periodista yo lo entrevisté en el Hotel Aurora cuando Jani dijo el que se oponga a la alianza a la unidad entre toda la hondureñidad para acabar con la dictadura es cachureco entonces no pero solo déjame terminar la idea el cachureco ahí es Mel Zelaya entonces mira porque todo el mundo sabe y si sos periodista y sos miembro de Libertad y Refundación vos tenés que saber cómo se dieron las cosas Mel Zelaya buscó a Jani Rosenthal no fue Jani Rosenthal el que buscó a Mel Zelaya no se equivoque pueblo hondureño Mel Zelaya buscó a Jani Rosenthal y le ofreció una alianza y Jani desde que vino dijo que él estaba abierto a las alianzas y le dijo el partido que tenga más votos saque más votos en la interna encabeza la alianza el partido liberal se movió y se fagió y sacó casi 200 mil votos más que el partido libre y después Mel Zelaya dijo no ya no ahora es el candidato discúlpenme para empezar no podemos comparar porque en el partido liberal si teníamos a tres candidatos fuertes teníamos una guerra interna libre usted miraba todas las planillas la única candidata que era Xiomara y Wilfredo y el Carlos de Eduardo Reina que sacaron ¿qué? 3 mil votos y Nelson ¿no es cuánto? o sea por favor Xiomara no tenía competencia nosotros sí y aún así el partido liberal no me pasa la guitarra el partido liberal sacó más votos entonces el traidor al pueblo hondureño es Mel Zelaya porque Mel Zelaya deshizo esa unión de la oposición que ya existía la victoria segura la teníamos con Libre y el partido liberal y Mel Zelaya dijo ya no inicio Mara Castro que supuestamente es la cabeza de Libre es la presidencial déjenme dos minutos por favor le voy a aplaudir a Alia Cafati porque hoy en este programa ha reconocido que Mel es el constructor de la unidad del pueblo y de las victorias de los hondureños yo señoría ¿sabe por qué? ¿a qué hora? si me habéis visto que él lo hizo Mel buscó a Yanni claro que sí Mel como coordinador general de nuestro instituto político y Xiomara como la candidata invitó oiga bien a supuestos ganadores voy a utilizar el supuesto ganadores porque los acusaron también de haber ganado una elección de forma fraudulenta llamó a perdedores llamó a candidatos que aún no estaban seguros de que iban a participar en la elección general y el único que llegó fue don Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo quien dijo ahí públicamente que el que se opusiera hoy en aquel momento dijo a una alianza entre la oposición era nacionalista quien se opuso y quien hoy mire y yo con todo el respeto Alia pero escucharla usted aquí es escuchar a Kit Beltrán es escuchar a Fernando Anduray ¿saben por qué? porque ellos van a todos los foros mire ellos van a los foros de televisión a hablar de Chávez a resucitar a Chávez a resucitar a Fidel a resucitar el comunismo a resucitar el socialismo y la campaña del partido liberal y voy a cerrar con esto porque sé lo complicado mire a mí me duele ver a mis hermanos y hermanas liberales con el discurso idéntico que se orquestó en casa presidencial en contra del partido libertad y refundación mire Alia y el liberalismo a nivel nacional hermanos y hermanas liberales gracias por estar en el lado correcto de la historia hoy a través de la alianza liberal opositora están respaldando la candidatura presidencial de Xiomara y le dijeron no al concubinato no a la perversa alianza con el partido nacional de Honduras no se van a arrepentir ya Mel les demostró como se gobierna un país con justicia social y hoy lo vamos a hacer con Xiomara Castro el mejor ministro del gabinete de Mel Zelaya Gianni Rosenthal Hidalgo quien creó los 200 y pico de mil de empleos en los primeros dos años del gobierno de Mel Zelaya Gianni Rosenthal Hidalgo por favor Gianni sale de ser ministro de la presidencia y mire y Mel Zelaya sale con sus ideas esa candidatura no la reviven porque nació muerta sigue muerta y seguirá muerta ni con las esferas del dragón escuche bien permítanos cumplir una pausa o sea cumplir con nuestros compromisos Ramón no hay tres caminos descubrí todos los beneficios que tenemos para vos en el Red Week declaro recibí hasta un 30% de descuento al contratar tu plan pospago además puedes llevarte tu smartphone favorito en planes desde 25.99 dólares que incluyen navegación llamadas y mensajes ilimitados América sin fronteras y muchos beneficios más contrata lo entiendas claro llamando al 2205 o llamando al 2205 3333 claro que sí impresionante o mega impresionante cuando algo se pone rojo es mejor aprovecha el Red Week de Claro con los mejores equipos y descuentos de hasta un 30% en tus planes por pago que desde 25.99 dólares incluyen navegación llamadas y mensajes ilimitados y mucho más contratalo en nuestras tiendas o llamando al video 05-3333 claro que sí esta navidad te damos la magia para poder decir si, si, si si, si si, si si, si te presentamos los préstamos navideños Atlántida con las mejores tasas para que puedas decir si a tu casa desde 7.7 si a tu carro desde 9.5 si a préstamos personales desde 17% solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional Banco Atlántida imagina cree triunfa Gabriel Bonilla nos acompaña esta tarde candidato a diputado de Libre Francisco Morazán el candidato más joven 25 años Alia Cafati también de esos nuevos valores políticos que surgen ahora en el partido liberal todavía todavía Alia cuénteme Alia ya estamos sobre tiempo les pido así brevedad para que podamos profundizar en lo que nos falta un elemento importante de lo que se le ha señalado al partido liberal es ese contubernio con el partido nacional que garantías nos da Alia como próxima diputada en el congreso nacional que no va a suceder lo mismo que sucedió con la Masi diputados liberales votaron contra la Masi diputados liberales votaron a favor de la policía militar diputados liberales votaron a favor de la directiva del congreso nacional cuando Juan Orlando Hernández fue presidente de la república la primera vez recuerdo a Villeda de decir por la gobernabilidad votamos para que la junta directiva sea nacionalista garantías para que no vuelva a suceder lo mismo Alia o en realidad si hay un acuerdo de nuevo con el partido nacional que se dice que bajo la mesa pues probablemente ya se le prometió el congreso nacional al partido liberal en el caso de ganar Narrea Fura y por eso ya ni nos estaría uniendo a la alianza para dividir ese voto y para que el partido liberal tenga el control en el próximo congreso nacional gracias al partido alianza alianza con el partido nacional no hay es más Yanny Rosenthal lo dijo creo que fue en el cierre de Talanga que su papá antes de morir don Jaime Rosenthal le dijo las últimas palabras que le dejó fue nunca confíes en un cachureco y por nos pudieron o sea yo no no estoy diciendo que han venido pero puede venir el nacionalista ofrecernos el congreso nacional si hombre si el nacionalista es un campazo es de vender hasta la nana o sea por lo que a ellos le conviene no son personas de fiar y los liberales no somos tontos tampoco no vamos a vender la patria por promesas vacías o sea porque lo crean o no los liberales que seguimos con Yanny Rosenthal que nos llaman del lado oscuro somos personas que ponemos a Honduras ante todo o sea para nosotros la bandera de Honduras viene antes que la bandera liberal sin embargo somos fieles a los estatutos del partido liberal y a esa bandera rojo blanco rojo pero ¿qué garantías hay? oígame yo lo he dicho públicamente yo estoy en contra o estoy a favor perdón estaba en contra de que se fuera la más y yo estoy a favor de volver a traer estoy a favor de derogar la ley de secreto estoy a favor de derogar la sed estoy a favor de derogar el código penal de la impunidad y lo estoy diciendo aquí públicamente ahorita sabemos que se va a escoger la corte suprema de justicia se va a escoger el fiscal tantas decisiones que se van a tomar o sea obviamente siempre existe una línea partidaria pero ahorita las autoridades de ahorita mire podemos hablar de usted empezó a hablar de la revolución de 1800 no es que hablemos de ahorita que es lo que importa lo que estamos viviendo los hondureños las nuevas autoridades del central ejecutivo son personas que mis respetos y son personas que le tienen amor a Honduras y son personas que no pretenden seguir dañando esa bandera rojo blanco y rojo si en el pasado hubieron diputados que se pudieron vender una que otra vez por un voto nacional por ejemplo una que fue la más votada en las elecciones pasadas esta vez no salió el liberal le dio el voto de castigo a ella ustedes ahí ya pues maquínenlo y sabrán de quién estoy hablando fue la más votada en las elecciones pasadas sin embargo esta no pasó ni de las internas entonces no crean el partido liberal castiga al traidor a los estatutos y a los principios del partido liberal y ahorita en esta planilla venimos jóvenes jóvenes con conciencia jóvenes que queremos hacer las cosas bien es más les voy a contar ahorita antes de venir tuvimos una reunión varios candidatos con don andy matuti un gran liberal a quien le mando todos mis saludos y cariño y lo que estábamos hablando era decir que si llegábamos a ese congreso nacional o sea los candidatos que estábamos ahí de mantener unión una bancada unida para votar para votar y para poder representar al partido liberal de la mejor manera o sea para la democracia o sea siempre perseverando la democracia de Honduras y haciendo leyes que sean a favor de los hondureños no contraproducentes ahí vamos cuando decimos leyes le voy a solicitar especificar un par pero le vamos a dar espacio también a Gabriela que va desde el congreso si mira libertad y refundación no tiene una propuesta de gobierno improvisada en 12 años que hemos construido esta fuerza política social popular hoy hablamos abiertamente de la refundación libre va a cambiar todo lo que haya que ser cambiado no vamos a permitir bajo ningún concepto como lo ha dicho Xiomara que nuestro territorio se siga vendiendo al mejor postor como lo están haciendo los cachurecos a través de las sedes la primera acción del gobierno de Xiomara y de ese congreso que vamos a ser mayoría como partido es la inmediata derogación de la ley orgánica de las sedes nunca más los que hoy mal gobiernan el país o gente como esta va a llegar a un poder del estado o va a llegar a decirle al capital extranjero aquí está Honduras comprenla tantos dólares por vara cuadrada jamás eso se acabó nosotros nosotras que el partido libertad y refundación vamos a luchar de forma frontal contra la corrupción y lo ha dicho Xiomara vamos a establecer un mecanismo internacional una comisión internacional contra la impunidad contra la corrupción y la impunidad Sisi en Honduras con el apoyo financiero técnico de la organización de las naciones unidas eso mientras vamos recuperando la institucionalidad que ha destruido el partido nacional en primer lugar pero que también ha colaborado esa destrucción o han colaborado los malos y malas liberales vamos también a derogar la ley de empleo por hora vamos a restablecer los derechos de los maestros de las maestras de los obreros y las obreras de nuestro país eso es libre vamos a refundar el sistema educativo vamos a refundar el sistema de salud entre tantas propuestas que están enmarcadas en el plan de gobierno de doña Xiomara Castro ese es el planteamiento nuestro y mire y voy a insistir en lo siguiente somos no somos la izquierda radical como pretenden vernos aquellos que hoy carecen del respaldo del pueblo por tantas actuaciones que usted ya las conoce y yo no menciono no necesito aquí mencionarlas nuestra propuesta es de amor nuestra propuesta es de reconciliación nacional nuestra propuesta es de refundación alia lo que un día fueron no lo volverán a hacer y bien Carlos lo decía cierto se reconocen muchos logros y alcances del partido liberal pero insisto lo que un día fueron no lo volverán a hacer y voy a utilizar aquí un adagio popular lo que hicieron con las manos lo deshicieron con las patas ¿sabe cuándo? el 28 de junio cuando se aliaron con los conservadores cuando defenestraron un presidente y cuando permitieron la instauración de este régimen corrupto y criminal que ha institucionalizado la corrupción y el narcotráfico usted que nos esté escuchando usted que nos está viendo a través del Facebook Live insista a sus vecinos o continuamos con esta dictadura o iniciamos la refundación del país con una mujer con corazón de pueblo que lo es Xiomara Castro todas nuestras actuaciones en el Congreso Nacional se van a enmarcar en el plan refundacional que tiene Xiomara Castro que busca dignificar la vida del pueblo yo les pido solo una preguntita yo les pido cuando lleguen al Congreso manden a quitarles acerca que ha puesto el Partido Nacional hay que abrirlo Carlos que el pueblo vuelva yo era niño yo iba a los bajos del Congreso Nacional con mi papá hoy los cachurecos lo tienen completamente cerrado ahí están encuartelados pregúntese usted por qué se encierran y pregúntese por qué algunos ahí le hacen comparsa para estar encerrados miren yo estoy de acuerdo con Gabriel el cachureco se tiene que ir urge que se vaya no pueden seguir gobernando no se han ganado el derecho de seguir gobernando más bien todo lo opuesto pero no podemos pasar de zapato a caite o sea vamos a sacar a los cachurecos y después qué quién es la persona él dice que el plan de gobierno de Xiomara no es improvisado discúlpeme el de Danny Rosenthal no es un plan improvisado es un hombre que sabe de economía de finanzas de relaciones exteriores de todo lo que usted quiera me interrumpo Alia porque solo rapidito porque no va el tiempo si solo rapidito Gabriel qué tan cierto es que el plan de gobierno de Xiomara se elaboró en Venezuela cachureca no yo estoy preguntando mire ese es el discurso un diario de Estados Unidos sacó esa información no lo sacó un cachureco ni lo sacó un liberal se lo voy a decir así con todo el respeto mire hay que rayar mire ese diario de Estados Unidos entonces hay que rayar en la ridiculez y en lo absurdo para venirse a tragar las mentiras de los cachurecos Andrés Pastrana entonces un reconocido expresidente con una carrera intachable tenga cuidado con lo que está diciendo Alia sabe por qué tenga cuidado tenga cuidado porque Andrés Pastrana está sumamente cuestionado por sus nexos con el narcotráfico es otro jo solo que en Colombia Alia Dios guarde mire su discurso es el mismo del partido nacional de Honduras vea usted por eso usted hermano liberal hermana liberal no desperdicie su voto Yanny Rosenthal no es opción mire son lo mismo que jo usted préstenos su voto como lo está haciendo a nivel nacional hermano y hermana liberal y véngase con nosotros que si le vamos a dar patria no le vamos a dar más dictadura ni más continuismo ustedes hablan que nosotros tenemos un discurso cachureco cual no es somos personas pensantes no necesitamos que el cachureco no necesitamos que el cachureco nos diga qué decir ni qué pensar porque es solo deber pero ustedes los del libre son sumamente cerrados a ustedes nadie les puede decir que están equivocados o que no andan bien o se les puede cuestionar porque es que somos traidores a la patria es que somos vendepatrias es que discúlpeme yo amo a Honduras yo amo la gente de Honduras este es mi país y yo voy a querer lo mejor para mi país pero discúlpeme como una persona imparcial ¿sabes qué haría? aprovechando este espacio abriría las líneas telefónicas y con una pregunta ¿cómo califica usted a Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo? y se va a convencer usted pero este es un canal libre ¿usted es libre? ¿libre de qué? ¿usted es militante libre? ¿usted es militante libre? ¿usted es militante libre? acá estamos tres contra uno entonces los libres tienden a ver los programas de libres si usted abre las líneas ¿quién va a hablar libre? bueno le voy a hacer un reto aquí a Alia y que mire Alia vámonos a las plazas públicas de este país y preguntémosle a cada hondureño hondureña que nos encontramos en la calle si están de acuerdo con la alianza desde el golpe a la fecha de la cúpula del partido liberal con los cachurecos y preguntémosle qué piensan de Yanni Rosenthal y usted va a decir se tienen que ir ¿y sabe qué va a decir usted? tenía razón Gabriel la candidatura de Yanni está muerta después de que se vayan los cachurecos ¿qué? nos vamos nos vamos se van los cachurecos dice Alia pero nosotros nos vamos también porque ya no fue el tiempo gracias Alia gracias Gabriel Bonilla a votar con alegría con esperanza con fe se van eso es lo importante a votar Gabriel Bonilla candidato a diputado de Francisco Morazán Alia Cafati candidata a diputada por el partido liberal de Francisco Morazán buenas tardes Honduras buenas tardes El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder gracias por su sintonía del Poder de la Número es el más asegurado de la Número de la Número de la Número de la Número